¡Ay! Y esa es la realidad Sin embargo comprendo tu amor insatisfecho En busca de aventuras para saciar tu sede No fue tuya la culpa, ni fue mía tampoco Inevitablemente hubo que suceder A la 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 la, sigo cantándote la verdad A la li lo le lo la, sigo cantándote la verdad Lo nuestro terminó, son cosas de la vida El amor que me diste, jamás lo he de olvidar Y aunque también te quise, esta es mi despedida Es temo que al mirarnos, volvamos a empezar A la la, vuelve y escucha la realidad Por eso es que te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos Yo quedaré en tu mente, como un sueño olvidado Tú serás en mi vida, solo un amor robado Tú serás en mi vida, solo un amor robado Por eso es que yo te pido, que nos digamos adiós Teniendo otro que te quiera, mamita No te hago falta yo Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos No, no fue tuya la culpa, por buscar tu nuevo amor Fue una cosa inevitable, pero tampoco la culpa la tuve yo Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos Ya tú lo verás, la culpa fue del destino Que solo por un momento, se cruzó en nuestro camino Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos Yo quedara en tu mente, como un sueño olvidado Tú serás en mi vida, solo un amor robado Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos L-E-I-L-E-A, sigo cantándote la verdad L-E-I-L-E-A, es la pura realidad Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos Ya lo nuestro terminó, son cosas de la vida Del amor que tú me diste, nunca lo podré olvidar Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos Sigue tú por tu sendero, ya seguiré por el mío Pido a Dios que tengas suerte mujer, y que te vaya bonito Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el bien de los dos ¡Ay!